Tengamos presente que en esta ley electoral se han enfrentado un grupo político dirigido por la señora A, como ya todos lo conocemos, en donde se han movido miles de millones, yo diría, no de soles, sino de dólares, una campaña gigantesca. Y ella está siendo acusada penalmente por el delito de capitanear una organización criminal y por el lavado de activos. De manera que Perú Libre sabe con quién se está enfrentando. Es una lucha totalmente desigual. La ultraderecha, con el apoyo de un gran sector de la prensa, trató de demoler a Perú Libre, acusando a su líder de terrorista, de comunista, de ignorante. Este hombre sencillo, honesto, transparente, los enfrentó y en elecciones libres los ha derrotado a la ultraderecha, a la corrupción, al narcotráfico y a la prensa que se ha prestado a apoyar a esta agrupación política, no de personas decentes, que son capaces de remover muchos miles de millones para poder obtener el triunfo, no obstante que Pedro Castillo ya los venció en una lid limpia, transparente, todo el pueblo lo conoce, los organismos internacionales que han actuado como proveedores han dado cuenta de ello y pedimos a los organismos internacionales que frente a este hecho del jurado nacional de elección también se pronuncie, porque no es justo que se quiera anular la votación de la población joven a quien esta organización política, fuerza popular, siempre ha despreciado, solamente se ha acordado de ellos en épocas de elecciones y después los ha olvidado totalmente.